a aj call en frecuencias check phase check call por ser seco está bien medio bot acá así cooldown y acá push culeras en contra pero vamos a ver las líneas tercio, medio, bote y 75 acá ehhh sin respuesta a ver vamos a ver listo mano bien jugada decido quedarme al call porque son dos recreacionales y acá tengo más recreacionales así que está bien al tercio puedo hacer call, puedo hacer raise decido hacer raise arriba se queda el call y todo es muy bonito uff si completa el 6 si tiene el 6 si tiene el 6 si tiene el 6 si tiene el 7 si tiene el 6 tendrían esa secuencia yo no le veo 6 en realidad pagando un check raise en el club no, pero el reflop 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 ellos ven el 6 y ¡pam! como tiene el 6 tiene el 7 y como tiene el 6 tiene el 4 4-5, 4-6 tiene las escaleras, tiene los 6 tiene todo el tema es que no se que hace Don Ken de vuelta a Lentú cuando se me complican las escaleras está con la Toppery dice que estoy adentro si, si, porque ellos juegan así por eso es rentable el movimiento y que está ahí acá squeeze call esta es la mano que vimos ayer esta es la mano que vimos ayer esta es la mano que vimos ayer me parece que la mano anterior me quedó porque ya tenía la nota porque ya tenía la nota eh... se hace squeeze contra UTG no bueno si se sucede squeeze en 594 si eh en leite me parece si no me acuerdo es bueno 6 tercios checkback y... 75 que super sí eh bueno Pero estamos con SPR de 1 Uff, lo malo que tenemos El as de picas, de diamantes Bloqueamos Yo creo que acá me estoy equivocando Como juego romántico Sí Con 75 ya no foldeo en el turno Acá en el turno me queda SPR de 1 Y puedo llegar a foldear Lo que pasa es que quizás como tienes el as de De diamantes Le ves menos O sea Menos manos que te pagan Pero bueno es un recasional Sí Un par de nueve Tiene valor Si es que estás jugando con Unas J10 ¿Cuál es el hindú? Yo creo Creo que es mejor el check Vetear ahí es un error me parece Por eso el check Cuando yo chequeo puedo inducir Pero cuando yo veteo ahí Me paga la dama o la dama Claro J33 Parece que está bien No le veo error Sería un error me parece Vetear Me parece No le veo Tengo un error me parece No le veo No le veo No le veo